Flaco, 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 me llego al lado Desde el 1-5-0, señor Yo no hago esta mierda para ganar las reproducciones Lo hago como un desahogo de lo que carcome Solo canto mi vivencia, el resto me la come Tampoco estoy flasheando más, hasta supera tapones Yo he conocido a los mafias a lo largo de esta vida De lo empastado a lo enganchado con la colquería También supe de alguno impactado en la santería Con un aura que seguro no la entenderías Esto tiene un valor puro como tu amor mamá Ya tu cachorro es un lobo y se sabe cuidar Me he caído varias veces a lo largo del andar Pero así pude entender de lo que era capaz Porque me cacaron de chico, ya no soy cobarde Pa' ese ejemplo no lo tuve al cagón de mi padre El querido viejo por si hoy llega a escucharme Quiero decirte que no vuelva nunca más a buscarme Porque me cacaron de chico, ya no soy cobarde Pa' ese ejemplo no lo tuve al cagón de mi padre El querido viejo por si hoy llega a escucharme Quiero pedirte que no vuelva nunca más Se está gastando mi aspecto, pero sigo haciendo esto Yo a nadie lo obedezco y no encajo con el resto Porque pienso en la suma, si no me sumas te sumas Voy liviano como pruma, mamita ando con lo puesto Check it low, check it low pa' que lo pruebe Y te des cuenta quienes de mi birra no beben Yo no estoy esperando que nadie me apruebe Me muevo con confianza como en el área un nueve Danza, danza y no digas nada Que esto es para escucharlo con la boca cerrada Yo lo tuve todo y ahora no tengo nada Si mal empieza, primo igual acaba Si suena así seguro que es el ingrabable Si no viste su cara es todo inimputable Le metí dos taques, me hice invisible Aún sigo esperando que mi hermano baje Si suena así seguro que es el ingrabable Si no viste su cara es todo inimputable Le metí dos taques, me hice invisible Aún sigo esperando que mi hermano baje Check it out, yo El check it, check it, check it out, yo Aún sigo esperando que mi hermano baje